Vale, no veo nada, no veo ningún tío más para aquí por la zona. Ah, porque saben que estoy yo, Poleo. Ya ves. Voy a robar, voy a robar. ¡Saquea! Eh, han construido aquí algo, ¿no, ustedes? Eh, han construido como una especie de... Bunker, o algo por el estilo. Poleo, lo dejas solo y te construye aquí, vamos. El M-Coy ya. Oye, ¿no se puede quitar la...? Espera, de los consejos y estas mierdas lo quiero quitar también. Sí, la H, quítalo. No, la H. Vale, chao. Algo habrás hecho. Seguramente. Por abusión. Hola. Mostrar consejos fuera. Mostrar consejos controles fuera. Vale. Bueno, eh... Entonces, ¿usamos radio o qué, tío? Pues a ver qué hago. Bueno, justo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, por meterme un poco más en la inmersión. Claro. Venga. Pues me he muteo aquí ya, ¿eh? Me he muteo un cálcer. Padrino, ¿me oyes? Te oigo, te oigo. Pero te oigo hablando directo. Creo que hablaste por radio. Yo estoy en Alaska. Me oye desde ahí, ¿me oye el rostro, Robert? ¿Cómo se hace para hablar por radio? ¿Qué te oigo? Tienes... Block mayo. Block mayúsculas y con la... Muy buena, te recibimos. Del día alcanza. Robert, ¿me recibes? Con la T tenéis la otra radio, si queréis. Para la segunda. Al día alcanza, te recibimos. Vale. Robert no me oye, creo. Estoy con Robert. ¿Y por qué no me oye? No sé. ¿Tú estás con Robert? Robert, te estás llamando Padrino por radio. Frecuencia 38, por frecuencia 38. Robert, ¿me recibes? Sí, no, no. Es que no me escuchas tú a mí. Yo a ti sí te escucho. Para hablar con la cine viva vos, es la T. No, no. Sí lo sé. Sí lo sé. Yo creo que es el micro, que no tal. Bueno, nos reunimos y nos movemos. Ok, ¿y qué punto de reunión? Pero Poleo, me oye, ya tenía el Discord por favor. Ok. Nos reunimos en el bar, Poleo, del pueblo. En el bar del pueblo. Márcamelo o dame una coordenada, Bargo. No sé, espérate, porque nosotros hemos traído un coche. El rostro es yo y yo no sé dónde lo hemos dejado. Parece bien, mira, en Alcanzas, al sur, en la parte del pueblo, hay una iglesia. Nos vemos ahí, la carretera principal al lado de la iglesia. Venga, ahí en la iglesia nos vemos. Venga. Ok. Ok. Trae vehículo si tenéis. Eh, negativo, de dónde alcanza. No tenemos ningún punto de espaneo de vehículo. Eh, rectifico, rectifico. Tengo un G. Creo que aquí había un vehículo también. Tengo otro vehículo aquí. Tengo otro vehículo. El V 됩니다 falló y ha servido. Vamos a pulsar solo a mí. Solo a ti del momento. Solo a mí, ¿no? De羅 well, de ASMR. Ok. Estamos delante de la iglesia ¿Me escuchas? Vamos a tomar Alcanzan, ¿no? ¿Dónde está ahí? Estamos delante de la iglesia, estamos usando la radio Y... estamos delante de la iglesia Pero está ahí en Alcanzan, ¿no? Sí, sí, nos hemos salido de ahí Nos regrupamos todos aquí No me deja salir ahí en Alcanzan No me deja, no me deja salir ahí, tío Venga, me muteo y voy por radio Vale, ¿os parece que vayamos a Colorado? No me deja salir ahí en Alcanzan Y ya está 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 ahí en Alcanzan ¿Dónde estáis? A ver, ¿en la iglesia? La iglesia se ve grande Vale, estoy al lado de una iglesia Pues estamos nosotros delante de la iglesia Pues estamos nosotros delante de la iglesia En la carretera Oír la pita Me aproximo en coche No, vale, si escucháis un coche Seguramente se de ahí Ha hecho algo con CEU, ¿no? Eh, yo no Yo no, no tengo CEU Vale, me acabo de ubicar Ahora voy para allá ¿Habéis montado base de munición aquí, padrino? No, no, yo no he montado nada Me voy a acercar aquí A ver si puedo coger camina de arma Eh, ¿Poleo? ¿Dónde andas? A ver De camino Me acabo de reubicar donde estaba Me hubiera confundido de camino Y ya voy de camino al pueblo Recibido ¿Por qué yo no escucho a Poleo y a Robert? No lo escucho a Poleo si lo oigo Estoy usando la misma frecuencia Yo no escucho a Poleo ni a Robert ¿Tú, Poleo, tú oyes a Jason? A Jason sí lo escucho A Robert no ¿Lista conmigo? Eh, a lo mejor habrá bug con la radio Vale, acabo de ver ahí mismo a Rostro pasar por la cantera ¿Cuál es el botón para pitar con el coche? El botón central del ratón Ok, ok Voy a intentar crear un puesto de munición ¿Vale? Por si queréis ahora a ver Para que haya municionado o lo que sea Y Robert, ¿dónde está? Tío, ¿y ahora esto no se puede quitar o qué? Oye, ¿quién fue el que puso de expulsar a Poleo que no se quita ahora? ¿Qué, cabrones? ¿Me queréis tirar ya? Ah, coño, ¿y eso por qué no escucho a Poleo? Porque lo tenía muteado Lo, lo pulse, lo... Claro, claro, me te digo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Lo tenías muteado o cómo? Sí, lo había muteado No sé, la P, dale a la P Vale, pues... Que alguien intente contactar con Robert y que pruebe Robert eso de bloquear Robert, prueba a ver si es que tienes con el botón de la P El muteado a la gente o algo Para comunicación El problema es otro Me reinicié el juego para ver si y tal Ok, ok Robert está tocando algo de los dedos Está reiniciándolo para poder tocar lo que sea del micro Vale, ¿lo movemos entonces? Ok Vale Repito, gente, he querido una armería, ¿vale? Sí, pero si queréis remuneracionar o lo que sea Sí, vamos por allá Vengamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, no se puede Esta es la base que habíamos tomado antes Es que yo no la vi, no sé dónde No sé dónde es Ahí está el puesto de control a la izquierda Hay una valla de madera ¿Alguien me escucha por atrás? ¿Escucho? Ahora sí, te oímos Yo te escucho por aquí, don Bien Vale, estoy en... ¿Dónde están ustedes antes? ¿Cómo voy a... ¿Dónde está la base? Aquí, aquí, a la derecha Dejece que para adelante es la derecha De atrás está la derecha Ah, visto, visto Mételes fuerte a esta valla y con todo lo gana No hay que romper, hombre He venido a destruir el punto En la izquierda munición En la izquierda munición y en la derecha arma ¿Cómo hacéis para que se quede el tema de hablar pulsado? Automático No lo sé, habrá que configurar algo ¿Qué te haces haciendo de noche? Está cada nocturna, joleo Cheputa, ¿te le ha podido hacer? De acuerdo back Hey, esto es la derecha ¿Sólo lo sé Seguirás ¿Tiene algún día? Imaginemos que, como, A ver, poco a poco, no play Voy flying Bien, ¿habéis encontrado la visión nocturna? No hay visión nocturna, no hay, no hay, olvídense Claro que no, como en esta época no hay No, sí, sí había, pero es un mierdón Que dicen que es guerra fría, pero parece la guerra de Corea, chaval Es igual influir el tema que tienen los rancos, conforme vayamos cogiendo rancos nos van dando mejor equipamiento No, no, no hay, no hay, yo estoy en el editor intentando probar y no Vale, pues yo estoy ya Yo también Vale, ¿hay que llevar algún camión de aquí o qué? Creo que hay que sacar otro vínculo, no caemos todos en este Lo que podemos hacer es quizás conquistar Colorado, no meter suministro en Colorado Y después conquistar California y allí sí metemos suministro para poder crear una base más estable Mira, se metió uno en el bando enemigo Yo no sé cómo es para hablar sin pulsar, no lo encuentro Nada más que me sale pulsando A mí también Oye, ¿le digo al colega que se venga a nuestro equipo y vamos todos juntos o qué? Sí, desde luego, si no, eso va a llevar toda la hostia Aparte que desde aquí, hasta que nos veamos en el campo de batalla, tenemos mucho ir a por delante Escucharía un coche pitando, tío Negativo por mi parte Sería parte a California, ¿no? Tomar tirón de California ¿No? ¿Qué es lo que tenemos más al sureste? A ver, ¿podemos capturar California o Colorado? Vamos a esperar que venga el colega este y vamos para allá Al que quieran Yo iría a Colorado primero Ok Para no dejar nada por detrás, porque si no Sí, mejor Colorado, sí Atlas, white, one, a todas las estaciones Estamos asegurando el objetivo en Point Colorado, fuera Atlas, white, one, a todas las estaciones Estamos asegurando el objetivo en Point Colorado, fuera ¿Qué? ¿Estás oyendo eso ustedes? Sí ¿Y por qué hace eso de Colorado? Atlas, red, Atlas, red, one, a todas las estaciones Se asegurando el objetivo en Point Colorado, fuera Ah Es un poco rollo, la verdad Bueno, se podrá quitar, supongo Oye, la iluminación mola un huevo, tío Sí Aquí poleo, me reincorporo He salido en la base principal Para coger un camión con suministro Ok Ok, recibido, aquí te esperamos, venga Ponemos ya el coche en la carretera para que Sí, sí, dale Yo hay que coger otro coche, voy a sacar otro A ver, ¿dónde es? En la carretera hay un par de ellos, padrino Ah, vamos para allá ¿Alguien coge ese? Vamos, Jason Se me ha caído todo el suelo, macho Aquí hay tres coches, hay uno pitando Voy de camino, que me voy a quedar sin munición Ya estoy para allá Voy a coger uno de los coches Para ponerlo, para que se sepa dónde está el sitio Vale, yo estoy hablando con Zeus para decir la CTP al colega este Sí, 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 es del caro Tenemos aquí ya todo preparado en la carretera Es que me acabo de montar por debajo del coche Pues montate bien, hijo Para hacerle la revisión, coño A mí el aceite ya Mírale la bujía, el CTP de aceite No, le veo a todas las tripas al coche Hola 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 Hola, hola Hola, hola, hola ¿Escucha? Sí, se te oye, se te oye Genial, genial Tienes que irte a nuestro grupo para que no aparezca tu nombre en la cabeza No, es que está en otro bando Ah, es que hay el bando enemigo, vale, vale Sí Pero le he dicho a BJ que le haga TP a nosotros y que se buena Hay arsenal ahí abajo, ¿eh? Si quieres equiparte, por lo menos para que vaya la misma ropa Ah, va, por aquí, por aquí Lo que no sé si podrás equiparte con nuestro arsenal Es más fácil que se salga y se cambie de bando, ¿no? No, no le deja, ya lo probó Aquí, aquí Aquí, aquí Vale, vale Ven, ven por aquí, ven por aquí Ahí que tenemos Bueno, mata, mata a la IA, mata a la IA No, 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 ataca, no te preocupes Es que al colega le han disparado la IA Por traidor, no sé qué No le dan a la IA en dispararle Es que has ido a donde son los morros Vale, tengo el camino aquí Te vemos, polio, te vemos Alto, alto, caballero, alto, alto Enseñenme que llevan la pala ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te van a llevar ahora bien? Tío, papá, ¿eres frío? Está en el cuello con vos Con una vez tengo suficiente trauma Bueno, ¿nos movemos entonces o qué? Venga, vámonos ¿Estamos ya todos? ¿Estamos ya todos? Venga Jason, ¿estás listo o no? me han hecho lo mismo que hayáis, solo me he metido debajo del coche ¿me escucháis? si, ¿no puedes hacer nada? no puedo salir pero vamos a ver ¿tenéis la capacitación de conducir? dale, dale a la X sería de mecánico no, le estoy dando a roba, le estoy dando, no me saca voy a reiniciarlo, ¿vale? a ver si me puede dejar este P he salido aquí, voy a equiparme y ya me subo con vosotros ¿me escucháis? si, si hola 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 ¿qué pasa? ¿estáis juzgando al bicho ese o no? si, están todos dentro estamos dentro métete y siquiera te muteas y utiliza la radio para más inmersión si, mira a ver si te deja unir a nuestro bando porque hay un corredor que no lo deja a ver si que hemos alcanzado el número máximo de gente por los bando me pongo yo en otro bando que estoy como... a ver, me da igual, no te voy a ponerme en verdad si, hay una actualización ¿cómo se toca la pita? al botón de la rueda de ratón venga, ya vamos para allá Jason y yo, venga ok ok madriunante, puedes bajar un segundo y quitarte la luz esa que me está destrozando la visión hola hola guapi no te jodas la locura voleo voleo haría falta que cambiara de la bomba de calor al aire acondicionado en tu pueblo que ya entras verano que seguimos con la bomba de calor si, si, ya sepas aquí es lo que toca aquí no hay primavera rostro de polio estamos en el camión creo que entra alguien más que son los tres los que podemos entrar en el camión pero queda alguien por esperar que importa eh estamos rostro de Jason aquí no? rostro? rostro está aquí con la rostro yo estoy el camión con Polio estamos todos ya vamos hola, tirale padrino nos dirige a ver donde estamos aquí, vale ¿Está yendo por la carretera ahora mismo, la principal? ¿Cuándo estoy subido? Vale, pues sigue todo recto la principal. Ahí va. Y la primera a la izquierda. Dime. La primera a la izquierda, la carretera todo recto. Por el Discord también está, sí. ¿Pero la que ya pasamos o la siguiente? Sí, yo te la paso ahora si quieres otra vez. No sé cuántas carreteras hemos pasado tiene el mapa. Esta es la de la iglesia. Vale, pues en el pueblo hay... Eh, creo que es esta. Vale, se ha ido para la izquierda. Sí, creo que es esta. Ah, a tu izquierda ahora no te metes pero debería haber una carretera. Ah, vale. Sí. Queda para una plaza, ¿no? Vale, correcto. Sí, vamos bien, vamos bien. Pues ahora es todo recto hasta que encontremos una especie de granja. O sea, cuando encuentres una edificación te metes campo a través a la derecha. Sí, perfecto, sí. Eso está bien. Bueno, voy mirando yo también por si acaso. Nada, yo te digo, yo te digo. Están con las radios de dentro del juego. Creo que si tienes algún subgrupo puedes andar con el uso de la radio en la misma que de ahí. Más o menos, sí. Con el bloc medias con las armas por favor. Hay que adelgazar ahí, eh. Hay que adelgazar ahí, eh. Adiós. No es poc.. Adiós... ¿Vale, derecha, derecha? Todos retos hasta que veas carreteras y a la izquierda. ¿Todo muerto? No, ahí se habla por voz directa. Creo que están todos muertos, eran dos nada más. ¿Y con el bloco de bicicleta? Vale, es por esta cratera adentro. ¿Cómo? ¿Ahora la derecha o qué? ¿Mira que hubo por los cuatro indicadores? Sí, creo que sí. Te hago TP directamente donde están ellos y ya te montas con ellos. Soy yo, a ver si se van a acabar las luces, pero no. Aquí, Lobo, ¿me escucháis? Aquí Jason tiene una caja de acá, de munición de acá, por si quiere. Si estaba siguiendo por acá, no lo sé. ¿Nos oyes, Lobo? A ver, estoy claro. ¿Ponemos la balística? Vale, pues es por aquí a la derecha y todo recto. Llegamos al objetivo. Hola, hermosos. Vale, súbete donde quieras. Víctor 2 en posición. Ahora sí lo mato. ¿Este quién es? Esper. Entra. No, no, no cabe. ¿El camión tiene sitio? Creo que sí. Si no tiene sitio, hacemos. ¿Fer? ¿Hablas en español? Yo creo que nos he entendido, eh. ¡Rostro, para! Se va a subir una persona. ¿Cómo lo hace? ¿Te deja? Bueno, ¿qué? ¿Os voy a buscar de los juegos o no? Fer, se habla en la T. Si eres español, se habla en la T. ¿Te da opción? Fer, me voy a pasar al asiento central. A lo mejor es por eso. Espera. Mírame ahora si te dejan atrás por la puerta del copiloto. Y en la radio, es Block Mayus. Ahora sí es por eso. Te tienes que pasar al sitio central. ¡Vamos! Me he completado. Vale, pues continuamos. Cuento uno en cabeza. Los que están detrás, que me digan si voy muy rápido, ¿vale? Va bien, va bien. ¡Uy! Va bien. Fuego de la derecha. Fuego de la derecha. Fuego de la derecha. Fuego de la derecha. A pocos metros. Detrás de la valla de unos 20 metros. Un правда. El de los 20 metros. Te han herido. No, no, al otro lado no es el enemigo. Es que no se ven una mierda, tío. No, ese era liado, eh. Es como si no te la pusimos una. Ese era un ruso. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Para. Ah, no, vale, vale, son enemigos. Hostia, tú, cómo estamos. La polla, tú, cómo estamos, eh. Vale, entonces no ha muerto nadie aliado, ¿no? Está ahí todo bien. Pero me voy a curar, por lo que también está herido, pero también se está curado. Globo verde. Globo verde. Vale, el camión del camión ahí estanco. ¿Sabes cómo va la cura, Fer? Tienes que pulsar la R para curarte. Con la venda en la mano, pulsa la R si estás herido. Ahí está. Ahí está. Hay un puesto de control final, polio. Ten cuidado. Visto, voy con la linterna para que podáis observar a los tacos. Vale, vamos a avanzar a pie y que dos se queden con los vehículos. Yo puedo ser uno, si queráis. Abajo o por la izquierda. Estoy en vanguardia. Me quedo mismo, si quieres, padrino. Cuidado. Ok. Parece que está limpio, ¿no? Está abatido, ¿no, polio? No, no, veo uno, veo uno. O sea, qué guapo los cuatro indicadores. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Delante, enfocado. Top. Ametralladora y uno de pie. Queda otro, a la izquierda. Estera, izquierda. Abatido, otro. Abatido, abatido. No, 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 no. Creo que queda uno a la derecha. Eh, Fer, ¿tú nos oyes por radio? Queda otro en el puesto, eh. Está a lo lejos del control. Lo detrás del control bastante lejos. Creo que hay varios, eh. Tiempo, Leo. Es que, no, no me escucho esa viva voz, eh. Sí, yo sí te escucho. Vivo encima. Si, eh, si quieres avanza ya hizo con ellos que tiene la... Entreadora. Está muriendo. Ha muerto por ahí fuera, eh. No, Fer, no, Fer. Fer caído. Tenemos el puesto de control a lo lejos. Voy, vamos para allá. Ese que está de pie, ¿quién es? Rostro. Sigue viendo tango a lo lejos, eh. Hay una fija, parece. Se ha apagado la radio. Digo, la luz. Por la L, o la L o la R. Si la tienes en la mano, en la R. Si no, en la L. No va con nadie. Estoy moviendo hacia delante, ¿vale? Para acercarme por un placo. ¡Lanza granada! 50 metros más, padrino. Un poco más lejos, padrino. Vale. Vale. Ahí, ahí. No tengo más, me quedo sin nada. ¡Bajamos! Hostia. Se puede avanzar, eh. A mí no me han dado, ni me han disparado directamente. Estoy herido y no... Estoy herido y no tengo vendas. Alguien... ¿Tiene vendas para darme? Yo voy avanzando por el lado izquierdo, por el flanco izquierdo. El camión. ¿Me podrás curar tú, el rostro? Por la derecha, por la derecha. Están por la derecha. Me voy a morir, eh. Estoy sangrándome. No tengo vendas. Aliada, aliada. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, Robert! Perdona, Robert. Es que es una silueta, tío. Atentos que estoy en el flanco izquierdo, junto al camino, en la vereda del lado izquierdo. ¡Me muero! A ver si en el vehículo hay algo. Vea que no tienen inventario. No sé qué tiene. ¡Ay! No metimos vendas aquí, tío. ¿Todo bien? No tengo para curarme. Avanzo con el... Avanzo con el camión. Padrino, yo estoy a la derecha, en... En donde el mar. Voy con el camión. Tengo vendas. Yo estoy en el lado izquierdo o me estoy acercando al puerto. ¡Aaah! Buah. ¡Aaah! 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 ¡Cuidado ya! ¡Ao! ¿Qué teclas es para usar la granada? Cuidado ya son La granada tienes que buscarla en los números Mantén tabulador Creo que es el 5 Efectivamente, no, es el 4 Yo lo tengo en el 4 Ay, manchao Me voy otra vez Ola Mierda ¿Cómo reaparezco? ¿Cómo reapareces? Sí, en... En la... Pulsa en una bandera En la que quieras Y... La de desplegar Ah, espera, a ver Es que... No he tocado el mapa este todavía Esto es por donde andaba Eh, yo estoy en la base principal Si, vente conmigo Que voy a sacar vehículo Vale A ver, ¿dónde estás? Tuna interna Aquí hay un... Tú, tonto Esperadme que me coja munición Dale, dale Vamos a equipar... Vamos a equipar el vehículo con vendas también, tío Robert, ¿me escuchas? Eh, Adri, estamos en... Por... A mí me copia por 3-8 Estamos en... Cuarta general Los que hemos caído Vale, yo estoy en... La manzada Las vendas están aquí, padrino En la caja esta Estaba hablando Muteado Sí, equipa Vale, voy a coger montones Y encargarlas en el inventario Munición habrá que llevar también, ¿no? Creo que está libido No te dejan a la cama ¿Cómo se abre el inventario del coche? Ahí es la hoguera ¿No es un metrallador? La hoguera Eh... Creo que hizo Maletero, maletero Maletero, maletero Tiene que salir algo Que pone maletero Sí, aquí en el maletero Puedes meter las cosas Escúchame, rostro Dale al tabulador Al tabulador Y te sale el coche Y te das el espacio Oye, no tenemos vinículo Pa' movernos pa' allá, ¿eh? Ahí suprimos ¿Dónde estáis? Estamos en el cuarte general Nosotros con vehículo Pues estamos... Robert y yo aquí En... En... Arkansas A ver, si queréis Podéis hacer respawn con nosotros Como queráis En Arkansas Pero... ¿Y cómo hago respawn ahí con vosotros? Tienes que picar en la bandera De la... De la zona Cargarlo de un AT O dos AT Aunque sea No, no, no puedo Sí, picas en la bandera azul Y le dejas desplegar Y ya está Eh, pero... Pero en Alabama Afirmo Cuartel general Vale, ¿qué falta? AT AT cogieron ya Yo ya cargó un montón de bandos Y si no, pues ya me he cogido uno No te preocupes, padrino Como se nota que hay chicharreros aquí Me gusta Gente útil ¿Dónde está la munición? Aquí Eh... Compatriota Ya estoy ya Bueno, me voy a salir ¿A vosotros os mueve el inventario también según cogéis una cosa? Sí Es medio raro Que es una puta mierda, tío Yo estoy cargando estos municiones y de todo Vamos a necesitar otro coche Si somos tantos Creo que no, somos cuatro A ver Luego... Ah, vale, estáis Sí, sí, hay que coger otro Lo saco Lo saco Yo iba a ponerme de ametrallador Pero es que no Como no tenía mochila No podía cargar munición ¿Dónde están las cochinillas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Seide? Que raro, pa' Edrino con Chanvergo Vale, pues ya yo a lanzar a nada Necesito que metan ya, por Dios, mira Oye, quien te dejó todo esto tiró en el suelo, desgraciado Yo, tío, es que no sé cómo hacerlo Cómo ponerlo en el arsenal Perdona, tío, es que no sé hacerlo, tío No pasa nada, lo solucionamos aquí en un momento ¿Ahora es con la mochila? Tú eres un cochino como yo, entonces ¿Y dónde está el android, padrino? Ahora te lo paso Vale, pues ya yo, ahora sí que estoy ¿No era más fácil coger un camión y hacíamos todos en un camión? Eh, un camión Camiones de tren Son de suministro Ah, pero hay camiones de transporte Ah, pero hay camiones de transporte también Pero tenemos que subir de rango Para desbloquear el... Ah, es que somos unos mierdas, ¿no? Sí, básicamente Si me lo querías decir así también podías, padrino Hay confianza Estamos aprendiendo O sea, pero es que hemos caído todos ahí y nos han dado caña, ¿no? Que da ferme, da ahí A mí me dieron caña Sí, alguien por aquí atrás, ¿verdad? Alguien No sé quién, no me acuerdo ya ni quién fue Un hijo de puta, te digo caña Que soy Ali Casi todavía es rico en chines, ¿eh? La granada, no encuentro la granada ¿Me escucháis? ¿El qué? La granada, no encuentro la granada No sé, no la pila, ¿verdad? Sin granada, ya está Piño, no encienda la luz del coche, que no veo nada Ya voy, yo estoy cargando los coches todavía, ¿eh? No lo cargo más Cargame esta Pero, Adri No cargues tanto que aquí de un balazo te mandan para el Bajala A los que son malos, sí Pero me cago en la leche Pero ¿dónde vas con 65 vendas? Tú, tranquilo Tranquilo Que se caen las suspensiones Joder, tío Que aquí no es nocturno, así ¿De coches de 4 o de 5? 4 ¿De cuánto? ¿Cuánto hace uno que se venga aquí contigo, coño? Espera, pues ya O sea, dejáis a un canarion con dos cerros Maravilloso No voy a llegar vivo Te sigo, Robert Vale, Padrino dirige Esperad porque creo que viene el Barabellum este Muy bien, que camine Que le dije que No, le dije que se cambiara de mando Que el pobre estaba en otro Oye, cuidado los vehículos Que eso lo tenemos limitado Lo que estaba haciendo es que se echaran para atrás Para que no saliera donde hay Tío, pues no, no le deja Camina, camina No sé por qué no le... Bueno, Lince viene Ha entrado Lince y Parabellum, eh No sé si hay que esperar unos minutos Bueno, pues ahora vengo Voy a buscar algún papel Y suena que se te cala el coche Que polla, eh ¿Me apague yo? Tío, aprende a conducir Hola chicos, ¿cómo vais? Este coche falta batería, eh Me cuesta arrancar Te da un cuarto general Vente, que estamos preparados para salir Vamos Tenemos intermitencia, rostro Sí, voy a poner rostro de emergencia ¿Cómo se pone la emergencia? Si mira a los mandos Tiene que aparecerte en algún sitio A la izquierda, a la izquierda Ahora vengo Quedó un minuto de feca Eh, ¿vince? ¿Vince? Pince murió Pince Hola, princesas Ahí estamos Vamos No. Gracias. 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 No se revoluciona. Así. Nada más. Gracias. 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 Pero está guapa las animaciones del cambio de marcha y tal, eh Si, y a ti se te ve echarte para adelante y para atrás cuando acelero y freno ¿Ah si? A ver Bueno, yo no me veo Vamos, Lince, que estás guapa Venga, Lince Lince, está preciosa, vamos Venga, que nos han dado caña la puta de ella, tú Tú ve guapetona Let's go Vale, eh, todo el resto Espérate, espérate, que estos no reaccionan Vale, ahora Entiendo que hay Vale, ya vamos a llegar a la salida Vale, hay una a la izquierda, la primera no La segunda a la izquierda ¿A dónde vamos? A Colorado La segunda carretera asfaltada a la izquierda Sí, en la zona de Colorado De Colorado ¿Estáis por ahí? Es la siguiente Está para el base cogiendo un coche con suministros Pero a ver, ten cuidadito porque esto de Volcano no lo parezca ¿Qué? Principalmente no veo a nadie en la zona Que esto, aunque no lo creas, se vuelca No sé si hemos pasado La siguiente a la derecha Por lo que parece sí Pero no vamos a salir de captura Vale No, 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 pero ha faltado, ha faltado La derecha, ¿no? La radio Sí, yo tengo que ver que hay una radio No, pero esa no En la edificio de la derecha Pero si tenemos el edificio principal No, pero es la derecha Aquí tiene la radio alarga Ah, vale Aquí en una mesa hay una radio Ahí colocada No, pero los puja hostias Eso es Vale, va a la derecha Esta vez comunicaciones con el cuarto general Exacto Vale, ya sé yo Digo, a la gente tengo que tomar a jugar la bandera Vale, todo el resto Y la segunda, a la izquierda Carretera asfaltada Es más, luego ahí En esos edificios tienes radios largas Y si la llevas equipada Los compañeros puedes ponear en ti Aparte de tener otra radio Que te sirva para la hora Oye, pero estáis Estáis Voy a ir metiendo ¿Hemos metido sin un... Tenemos en Colorado un camión Es que nos han matado al aire Es que hay misiones preparadas Ya ha dejado el CEU hecha Vale Ahora me está dando un lagazo Ahora sí están de camino Ahí en el coche No me voy a tardar en llegar Vale, aquí hay un camión de suministros ahora Podemos cogerlo y desplegarlo aquí O llevarlo para el otro punto Me encargo yo de cogerlo Ahora lo que decidáis Yo aquí la verdad que no haría nada Lo pondría en California Ah, míralos, ahí está Menos mal que hay otros cuatro indicadores, eh Yo lo llevo visado ¿Y cómo se ponen? En... Mirando dentro del vehículo Sí, en el tablero Baja quien sea que vaya a llevar el camión Ah, vale, ¿ese abajo? Vale El poleo no me recibes Ahora sí, te recibo bastante fuerte Vale, vamos a buscarte Estás por aquí, ¿no? ¿Colorado? Sí, mismo, estoy en Colorado Pues salte del pueblo por la carretera Vamos por allá Vete, vete por él Vale, quedaos aquí Vamos a por el poleo Ir dando la vuelta al vehículo Lo demás Tienes que mutearte aquí en discos poleo Oh, si queréis ir dirigiendo a California Que es salir a la izquierda y todo el resto Eh, ¿nos abre un poco? Sí, nos abre un fuego Pero acá vale el poleo Nos han abierto fuego, poleo Toma, mira, fuga Esta puta Y sonaba, sonaba fuerte eso ¿Qué hacemos? ¿Nos damos la vuelta o...? No, 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 en poco lo ya hemos capturado Ahí se queda Dirige, padrino Todo a la izquierda A la primera a la izquierda ¿Faltada? Sí, sí, sí Vamos Bueno Sobrepasa, sobrepasa Vale, nos movemos Hasta luego Poco me baja a durar ahí ¿Vamos pa' California? Afermo Sé que te gusta que te entre por la 6 Recuerdo que esto es un camión, ¿vale? Deja de lloriquear y písale Escucha, estoy ahora mismo como los pica piedra, ¿sabes? Cuidado aquí No, se fueron secos Madre mía, casi me combo el cristal Te estamos esperando En la primera a la izquierda Estamos aquí en el curso esperando Ya están aquí Todavía se va a la siguiente, padrino No, ahí siguiente Ya nos encontramos en el pueblo directo Recordad Seguramente no encontremos con control delante Pues lo mismo que antes Giro a la izquierda y vivo Ok Vale No se preocupe El pueblo está justo enfrente Puede que haya control de cartera antes de llegar Así que si lo encontramos Vamos a girar nosotros hacia la izquierda Y abrimos fuego No, no, mantén porque no sabemos lo que hay Nos abre un fuego, nos abre un fuego Reventaron a Adri Ah no, no, está FK Hijo puta Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Por la derecha, chicos Cuidado que los que estamos a la izquierda somos aliados Ahí estamos en la carretera Tengo con la linterna Mi linterna si la veis, ¿no? Si, si se ve Si se ve Ah, si ilumino Estamos con patrulla a la derecha De control Guapa De control Voy caminando Voy caminando Voy caminando Voy caminando Voy para ayudarte Hombre Me han dado A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Lins ya tiene ahí enfrente, delante, por delante Hay un campamento a la derecha, cuidado Estoy un poco más adelante yo, por la cartera, cuidado Cuidado es tomar vuestra derecha, tened cuidado en el fuego amigo ¿En la granada quién es, tío? Yo avance una sola Hostia, si me está tirando granada, cuidado, estoy delante Estoy en la carretera En la tienda de Cruz Roja hay un tangolín, se tened cuidado Bendita sea la luz ¡Qué cojones! Hostia, la que me han dado Hola Me jodas, me cago en ti, eh No me veis esta gente, ¿verdad? Tengo cimax, tengo cimax por detrás, retaguar He aparecido en la más cercana En Arkansas, estoy Tengo que coger munición, padrino, a coger el arma de tirador Me voy, que me va a petadísimo, chavales, buen trabajo Venga, Robert, tío, me he jugado Me han cogido por detrás, tío Sí, a mí me ha pegado un susto El grito que pegué, Dios mío Yo pensaba que eran aliados Que me estaba disparando O sea, me estaba literalmente a un metro de mí el tío Sí, sí, a mí igual O sea, me ha disparado al lado, tío Yo me confía de que habíais limpiado Cuando habíais entrado Vaya, ¿te nos ha rompido o qué? Bien, tiene que ir un poco No creo que es todo el resto No sé dónde estamos En el Arkansas, creo que era Pobre Según veo, todo el resto Estamos llegando a los refuerzos ya Tango, 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 tango Tango, tango Tango, tango Tiene para atrás, tiene para atrás Derecha, derecha, vete, vete derecha Derecha, padrino Ahí, ahí, aléjate, aléjate A la casa de la derecha A la casa de la derecha Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí ¿Todo bien por ahí? Ha batido un cuarto, padrino Cuidado a tu izquierda, eh Me acerco Ok, te estoy cubriendo desde aquí, desde lejos En principio no veo a ninguno Al fondo de la calle Venga, voy para allá No lo veo, padrino No, ya maté, eran dos Pero puede que haya más, eh Hay uno aquí, hay uno aquí Menos McLeish es estúpida, que si no Ese lo teníamos encima, ¿no? Sí, 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 menos mal que es estúpido Creo que si no Creo que a la izquierda la tienda esa tiene alguno, eh Me dispara no sé dónde Me dispara no sé dónde Cuando batiste los dos, eran tres O Leo y compañero, ¿recibe? Estoy en el granero, padrino Procederemos a entrar con camiones y suministros a la zona de California Esté a tu derecha, padrino Entramos con las carteras principales No sabemos si tendremos un control de los enemigos en la zona Recibido, yo estoy en el campamento de ellos ¿Estás liberado? Desconozco Estamos en ellos Todavía no, todavía no, estamos en ellos Vale, mantengo a la espera Coño, joder, qué susto hemos pegado Está grande, ¿eh? Joder Como, como moscas Vale, si quieres lo dejas En la casa está de aquí de la izquierda Y vamos, andándete No está muteado, ¿dónde? Oh, maravilloso Espera Mierda, no hay vehículo aquí Vale El fuego no hace daño Pero bueno Me lo irán puliendo Nada, aquí no tengo una casa Espera Quere Quere Orgas Quere 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 ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué rango! Me gustaría saber cómo cojones mi rango. Estoy en base de cuarta general y voy para allá, un camión de transporte. Esto es... todo recto... todo recto. ¡Hola! ¡Adiós! 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 Mantén, mantén, seguro. Disparan por nuevo, disparan. Sin pecho. Disparan. ¿Están bien? Sí, pero bien. Están dentro del pueblo. Ok, estoy despejando el pueblo, ¿vale? Vale, yo estoy llegando con un... En los bosques también hay tropas hermicas. Estoy llegando con un camión de transporte, ¿vale? Vale. Vale, tengo que andar por el... ¿Dónde estáis? Dentro del pueblo. Estoy con el camión justo dentro, en el medio. Vale, verás que hay un camión en... ...coordenadas... ...047... ...047... ...pertenido. Brec... ...093. Recibido. Vale, el pueblo parece despejado. Only one piece. ¿Dónde estáis? Yendo ahora mismo hacia... ...las coordenadas. Estamos en Tirón. Tirón. California. Vale, estoy yendo donde están los camiones y los vehículos. ...solo. Pues espero aquí o... Vale, me dirijo a California. Bien, negativo, estoy pasando ya por Colorado, creo que. Vale. Padrino, interrogo posición. En las coordenadas que me asignaste, estoy con el camión... ...y los vehículos nuestros de antes. Vale, ahora vamos. Eh, Nick. ¿Puedes entrar? Eh, Nick. Eh... ¿Dónde estáis gente? Yo he ido a buscar el camión y voy para allá Aquí hay muchos vehículos Tienen que venir Bueno, o cogemos el camión y el de transporte Y ya está Gracias Cuidado ¿Dónde vais? Está por atrás, eh El centro logístico y nuestro está aquí, eh Ah, pero los camiones estos los vamos a dar aquí Es que hay un camión de suministros aquí Eso es el lado ruso, el lado americano está aquí Sí, pero los vehículos de antes nuestros los dejamos aquí abandonados Voy con el de suministro Voy con el de suministro No, esto no es, ¿no? Esto es un bunker. Lo que no tenemos es armería americana. Nick, ¿necesitas ayuda para entrar? Creo que Nick no está. No, 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 estoy, haces tu tutorial. Ah, vale, vale. Ahora adentro, gracias. ¿Estáis por TS o por aquí? ¿O hay voz dentro del juego? Sí, hay radio en el juego. Ah, de puta madre, tío. Ahora adentro. Venga. Vale, he dejado aquí los suministros, ¿vale? Vuelvo a la base para coger más suministros. ¿Necesitas el otro camión o con uno vale? Con este yo creo que va bien. Vale, de todas maneras, ¿cogemos el otro para ir al otro punto o qué? Sí, vamos a aprovechar que ya ese está cargado de suministros para construir o conseguir otro punto. Ah, ¿este está lleno? Vale, vale. Comprobarlo, échalo por la parte de atrás y comprobar si tiene mil de suministros. Lo cargo yo, lo estoy cargando yo ahora mismo. No, mantén. Sí. Listo, embargado. Vale, pues te esperamos por aquí, Lince. ¿Pero lo habéis cargado con los mismos suministros que he dejado yo? No, porque tenía también suministros. Yo he descargado el otro camión. Estaban los dos suministros, los tuyos y los del camión descargados. Yo he cargado solamente mil de los que tenía ya el camión cargado. Listo, listo. Pues ahora vuelvo. Me he perdido, Julio. ¿Dónde está? No sé, porque es cirílico o no leo. ¿Cómo? La duda es, tenemos ahora mismo dos objetivos en la zona. Tenemos Connecticum y también tenemos Delaware. Pues el que queráis. Hombre, yo diría Connecticum. Luego Florida, que está al lado. Un rollo, un rollo. Porque veo que Illinois es como una base más gorda, no más tucha. Ataque point Connecticut, out. A ver, pero se ve que es un objetivo. Gente, fija la zona de Illinois, es como si fuera una base más potente. No. Gracias. Gracias. ¿Connectica? Sí, la carretera que baja a Connectica. Eh... Bueno, vamos a ir ahora ahí. Si quieres... Quiero despertarte ahí o como quieras. Vale, puedo esperar. Me pongo a ver si hay gente. ¿Quiénes quedamos o no? Eh... Rostro por Leo, el INSE, tú y yo, y ahora viene Nick. Y bueno, y BJ que está de Zeus. Es que Nick me cae mal. Ya, pero bueno, mientras no se entere. Vale, pues ahí. Oye, tienes un moco aquí, ¿no? Quítatelo. Chufa. ¿Has visto Dragon Ball? ¿Has visto Dragon Ball, Poleo? Sí, claro. Vale. ¿Has visto cuando se fusionan, como lo hacen? Sí, sí, sí. Es a lo que te refieres. ¿Qué es con los dedos? ¡Fusión! Quiero juntar los dedos. Jejeje. ¡Jejeje! 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 ¿Me copias a alguien? Eh, alto y claro, sí. Vale, hay por lo menos cuatro patrullas en Connecticut. Uuuh. Estás haciendo re combo. Ojo, ya creo que... Vale, ya sé cómo se puede quedar el tema de hablar fijo. ¿Cómo? A ver, si pulsa tomes la T y se queda fijo. Hola, sí, es verdad, mira. Me parece que la restinga esto, ¿verdad? Entonces ya, pues nada más que parla y parla y parla y parla. A ver si con el tiempo no se quita. Pues mira, perfecto. Qué bueno, sí, sí. Un voto menos que toque. Sí, el doble control para leer la radio. Ah, mira, lo mismo que pasa con la radio. Después el día de hablar, bla, 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 y no pasa nada. O sea, el doble control, tanto como para el tablador como para la T, es para dejarlo fijo. Alfa Main, to all stations. Be advised. Reinforcements are entering the area of operations from Point, Alabama. Out. Estamos en... Aquí tiene una almería. Aquí hay que hacer. Sí, 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 sí. No puedo poner la ñ, tío. No sé por qué. La tiene encapada. Sí, pero, voleo, si lo tienes todo el rato abierto, se te oye un ruido raro. Sí, ¿no? Sí, queda como cosa un poquito rarita, ¿no? Claro. Yo creo que lo suyo es, a lo mejor, cuando veas que vas a hablar mucho, lo activas y luego lo desactivas. Porque tienes un ruido ahí, ¿sabes? Un ruido de fondo. Reciper ventana del acre y ya, gloria bendita. Sí. Recibido, Lince. Nosotros estamos en Arkansas. Ahora nos dirigimos para allá. Ojo, eh, aquí hay un manual del soldado. En cuanto a la bandera hay un manual para el soldado. ¿Cómo manual? De indumentaria. Ahí, en esta bandera hay, a fondo a la izquierda, hay un manual de indumentaria para el soldado. Dentro, dentro. Espérate, porque se me ha quedado bloqueado la cabeza, tú. ¿Leal o qué? Dí que estás por aquí. Ah, vale, ya está, ya está. Eh, ¿qué? ¿Dónde está el manual? Tiene aquí. Ah, hostia. Pensé que podías mirarlo o algo. Tenemos un VTR en Política. No joda. Sí, así que traigo a A3. Recibido. De momento está quieto, no se siente el tipo de ayuda, pero está ahí. Me he hecho descontado del suerdo. Tíralo, yo te guío. ¿Y Nick? Ni zorra. Vale, eh... Han comunicado que hay un VTR en la zona. ¿Dónde vamos a ir, vale? Así que hay que llevar a T. Pues, escucha, llevar a T. Pero falta gente, ¿dónde está el rostro, Nick? Nick, no sé si está con algún tipo de problema. Porque ha entrado, ha salido y ha vuelto a entrar ahora. Y estaba con rostro antes, así que no lo sé. ¿Rostro que está en cuartel? Negativo. Y este... Adri, no sé dónde coño está. No, Adri es el que está haciendo reconocimiento en la zona donde vamos a ir. Es el que ha comunicado lo del VTR. Ha dicho que hay cuatro patrullas, VTR... ¿Y ahora lo vamos a ir ahora? A... Conéctica. Conéctico. Sí. Una cosa, creo que hay una radio tipo mochila en los cuarteles generales. Aquí en este particular no queda ninguna. Pero creo que esta mochila ha sido para comunicarse a la distancia. Y si tiene a todo el mundo más o menos regrupado. No sé que luego en otros cuarteles tendremos alguna. Pero tiene que estar allí, ¿no? Aquí en esta no. En esta pone que no queda ninguna. Y para este pone no disponible. Seguir alcanza la gente o está ahí en otro sitio. California, estamos. Estamos esperando para agruparnos todos aquí. Hay que llevar a T porque hay VTRs en la zona. Repite, voleo, ¿dónde está? Tú, perdón, padrino. En California. ¿En la base principal? Sí, sí, en California. No, la principal no, California. Sí, la base de California, Diego. Ahí, te os veo, os veo. Sí. Voleo, ven aquí un momento. ¿Dónde estás? He encontrado a la radio en larga. Está aquí. Hostia, tiene las piernas un poco rotas, eh. Y Nick, ¿dónde está? Está escuchado. Sí, se ha ido. Está escuchado. Nick, creo que se acabó de caer ahora mismo otra vez. Hola. En la otra parte de la base tenemos su hospital. Podemos poner venda y también hay RPG y demás para poder hacer frente al panque. Sí, el Yorkie es. Vale, eh, aquí estás equipado, ya entiendo, ¿no? Eh, sí. ¿A dónde vamos hay faena, eh, vale? Que va a haber un VTR y hay que coger a T. Vale, ¿alguien más aparte de mí va a llevar a T? Pues aparte, estoy llevando también a T. Qué raro que ponemos llevando, eh. Voy a coger más vendas porque nos van a hacer falta. ¿Dónde está el arsenal, aquí? Abajo, abajo. ¿Abajo dónde? Allí. ¿Ves dónde está lo de la Cruz Roja? Aquí abajo hay un hospital que podemos coger vendas y dos bunkers para coger munición y armas soviéticas. Recibido, voy para allá. Vamos a una T. Vale, por lo demás, si estáis todos listos, ir preparando los vehículos, si queréis. Vale, chicos, voy a ir acercando los camiones allá. Voy a ir al lado de donde estáis todos listos. Ok. 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 Vale, vamos a ir al lado de donde estáis todos los RPGs. Voy a bajar aquí del fondo, padrino tiene la munición, hasta ahí hay que ir al fondo. Venga aquí. Claro, no tengo mochila. Y la mochila, ¿dónde puedo cogerla? Eso ya no sé en qué parte está. Bueno, da igual. Supongo que con dos, yo dos y tú dos, tendremos suficiente. Yo llevo cuatro cartuchos de munición para la radio. ¡Alto y claro! ¡Hombre, Nick! Muy buenas, padrino. Me tocó ayer la lotería y aquí estoy en Vietnam. Hola, Nick. Hola a todo el mundo. Pues vale, ya tenemos listos para destruir el PTR. El convoy lo tenemos ya montado, ¿eh? Sí, estamos creo que todos listos ya, ¿no? Dos ligeros y dos pesados. Vale, Adri, ya vamos para allá. Adivinanéis quién soy. Bueno, no sale el nombre, si no... Vosotros escucháis... joder, poleo. ¿Vosotros escucháis bien las voces o un poco entrecortadas? Así, así, depende. Depende del servidor. Hay veces que bien, otras que mal. Os pregunto, ahora lo estás escuchando entrecortado normal. Yo bien. Ahora mismo bien. Guay. Pues soy yo. Bueno, nos vamos. Tampoco voy a Adri aquí esperando. Venga, vámonos, vámonos. Venga, vámonos, vámonos. ¿Alguien sabe si hay alguna forma de quitar el push to speak? Eh, sí, dale el doble T. Y se te queda fijo el habla. Ostras, qué bueno, tío. Y la radio, no tengo ni idea cómo es. No, la radio mejor no. Voy yo al otro pesado. ¡Vámonos! Venga, venga, venga. Entiendo que hacemos ligero abriendo, que ha tenido un camión ligero, ¿no? ¿Adrino, para dónde? Vale, el objetivo es con el T-Cut. El objetivo es con el T-Cut. Sur y la primera a la derecha, ¿no? Eh, sí, no sé en cartera. A ver, sí. Vamos a la principal. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Eh, espera, espera, espera que me bajo. ¿Me bajas? ¿Me bajas? ¿Me bajas? Soy fijo, espera que me bajo. Es que, es que tengo unos amigos que van a entrar también con nosotros. Vale, vale. Ah, vale. Pero, ¿se pueden reacupar, no? ¿O...? ¿Se pueden reacupar, no? ¿O...? Vale, ¿los vas a esperar? Pues venga. Vamos avanzando nosotros. Ok, estamos aquí delante, Lince. ¿Estamos todos? ¿Nos vamos? Vamos. ¡Vamos! 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 ¿No pasa que eso izquierda? Izquierda, ¿izquierda? Izquierda, izquierda. 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 Luego derecha. Luego derecha. Después de T-V. Hacia el T-V. Hacia la izquierda. Tenemos José del Paso. Pero aquí no, ¿no? No. No, no, no. Luego derecha. Es una carretera de asfalto derecha, ¿no? Si, si. ¿Cómo va el convoy? Vamos muy detrás, ¿no? Vamos a esperar un poco. El Frotamento, eh. El Frotamento, ¿eh? Los retrovisores no van, tío Y el fuego tampoco hace daño Antes me subía una hoguera Pero bueno Adri, ¿cómo va? Vamos a atacar por la costa, la zona norte del pueblo No, vamos con Adri, que el pobre está ahí esperando Pero sí, por la costa Vamos a atacar por la cartera Creo que era esta Era esta, ¿no, Padrino? Era esta, era de aquí atrás Aquí a la derecha Guchi, guchi Nos vacila En el camión, mira, Padrino Pusa el shift, para que haya el turbo Le metes el nitro Le meto el nitro Mira el nitro Las competiciones de coches en este Pueden estar guantísimas Victor, te has tomado la equivocada Adri, ponte la cartera para verte Espera el camión, ¿no? Vale, he visto Espera todo Ese es Adri, ese es Adri Ese es Adri Ese es Adri, ¿no? Dice, hay distancia de seguridad Pues se lo sorprendí que esto viene a 3 metros Que esto ya no es tolerado como antes Bueno, ¿dónde está el hotel? Esto es la versión, tractor de militar ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está el hotel? Dios, macho Hostia, no tengo prismáticos Hostia, no tengo prismáticos Venga, vámonos Vámonos que están ahí ya, venga, vámonos Hostia, no tengo prismáticos Hostia, no tengo prismáticos Ufff Casi me cargo un poco de gente ¿Dónde está el VTR? Tirad de aso atrás delante, padrino Esperad, esperad Venga, vámonos Bájate, padrino Venga, gente, vámonos Venga, me mirá ahora VTR, ¿dónde está? 190 Si, lo veo No tengo prismáticos, pero lo veo Podemos intentar evitarlo Yendo por la costa Hasta reducir un poco más la distancia Con el objetivo Oye, el de la pita, ¿puedes parar la pita ya? ¿Qué pita? Oye, una pita fija, tío Una pita Eso es un fallo de juego, a mí me ha pasado antes lo mismo Ah, vale, vale Yo lo que escucha es que se le acopla el sonido a Rotro ¿A Rotro? A Rotro, sí Entiende que me rayo al hablar cuando me escucho de nuevo Rayo al hablar contigo mismo, ¿no? Sí, sí Que tengo la voz terrible Pues bajamos por aquí y nos metemos, ¿no? ¿Dónde está el VTR? El VTR está en la costa El VTR está en la costa Te ves desde aquí arriba Desde aquí arriba Desde la costa creo que hacemos pares con... Con el edificio que está delante del VTR y ya no lo ve Tengo un montón de tangos Vale, veo el VTR y un montón de tangos en la base ¿Esa es la que hay que tomar? Venga, vámonos Dejamos aquí los vehículos, ¿no? Si estáis al lado Sí, sí, sí Mejor Venga Apagad los motores, que es mucho en el sentido ¿Tú no has visto en cuánto está la gasolina? ¿Pero tú has visto en cuánto estaba antes? ¿Tan mal? Era gratis para Estados Unidos Eh... Feed Fox ¿Me oyes? Por eso nunca han invadido en ningún país por petróleo, ¿no? Por eso la tiran gratis ¿Cuál es la distancia de habla? No te lo puedo dar A poleo lo escucho este ahí delante Toma por culo El canarión lo tengo en la otra isla Es loco, a lo que chupo era Ya que tú Vale, la ajusta está limpia Chicos, podemos utilizar el búnker que está a la derecha Voy a intentar daros cobertura de la izquierda con el tirado, ¿vale? Voy a intentar daros cobertura de la izquierda con el tirado, ¿vale? Voy contigo, que yo llevo otro Vale, pues leo yo que tengo unos RPG, vamos a dar prioridad al BTR Tengo tiro, vale, ya he empezado a abrir fuego, ¿eh? Padrino, eh... rostro y lince tenemos tiro Nosotros no hemos llegado Hola Hola Sí, aquí soy, aquí FIFO Esperando un compañero Vale, 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 recibido Vale, vale, muy bien Lanza uno Sí, ¡multiple de tangos! ¡Enfrente! 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 ¡A detrás del muro! ¡A detrás del muro! Me han dado caña, me han dado caña Por aquí atrás, cuidado Me meto en la casa Me meto en casa que me curo Por aquí, retaguardia, retaguardia NIC 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 NIC, cuidado, hay montones, hay montones, en la pared, cuidado Vale, dos muertos Atentos, enteramos tangos de la retaguardia, cubrid los tiradores Que tiraco, loco Eh, tiraco Gastos Matos Certas Casi Cat Casi Oh, mierda Mierda, aparecí en la base, tío Yo también Se me ha bugueado, macho, me ha tirado Hostia, nos han corralado, tú, diré un montón de te vango Es que el rostro ha abierto fuego cuando no debía, macho Mira que se lo he dicho Se ha anticipado En fin Habría que destruir primero el VTR y una vez destruido, para adelante Habría que hacer muchas cosas He ascendido a cabo, por cierto, soy cabo Creo que he podido un vehículo nuevo Ah, el de transporte A ver si ponen un perfil para guardar, tío, porque joder Sí, tienen que estar haciendo esto todas las veces, es un puto coñazo Uh, espera, que me hablan Vale Padrino, me salgo Vale, que voy a probar con Varo cosas para el tema de armamento y todas estas mierdas ¿De el juego este o de qué? No, del otro Del arma 3 normal Vale Venga Vale Venga Chau Gente, yo me retiro, luego nos vemos Hasta luego Yo también, hasta luego Alfa, main To all stations The enemy are targeting point Connecticut Out Ah, pringado, moriste Espérate el canarion No, y a mí también por una ventana No, y a mí también por una ventana Creo que ha hecho radioquipo y se ha ido ¿El qué? Que creo que Nick ha tirado delante F4 Hostia Manda una mucha por la ventana que flipas ¿Sabes que es lo malo, tío? Que en vez de apuntar para disparar, te disparan sin apuntar No me he fijado Sí, sí Y escalan paredes de los cabrones ¿Tú crees que con 41 granadas propulsadas me va hasta acá? Eh, yo diría que sí Pero no te prometo nada ¿Quién dijo? Yo creo que la munición pesa muy poco Vámonos Ah, canarion, tíral, eh Eh, sí, pero que estaba hablando de... Ah, que el personaje es el amago de pulsar el embrague y todo Sí, sí Pero había muchos de tangos, ¿no? Un p*** huevos, ¿no? No, se te lo hemos capturado eso y ha venido un ataque Y ha venido un VTR, un ataque No se ve nada ¿Ha venido otro VTR? Si, 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 que ese es el que no ha pegado la mancha a mi, a las neigas, porque me acabo en mitad de la carrecha Ostia Ay, no cogi RPG de mierda Yo tengo que ganar nada, es HE Pero creo que la hacía algo de ver Por lo menos la rueda se la jodió ¿Van los refuerzos en camino? ¿Habrá? ¿Habrá alguien aquí? Pueden sacar los climáticos desde el coche Por lo menos pueden sacar la fila Sí Tígratica Tíiiiiiit Sigue, sigue, hasta que veas la señal de cruce, yo te aviso Sí, la siguiente a la derecha creo que Se están atacando, a ver Mira, Tokio Drift, si lo vas a hacer, hazlo bien Esta gente es más paloma, tío Al fondo Ay, mi puta madre ¿Meto está adentro? El BTR está destruido No, vamos intentar, yo voy a Invitar Estas vivas? ¿Adri? Ah, vale, vale Voy tras del hangar yo Vale, lo voy a dar que llego derecha Este poder será el M4, pero sigue girando lentísimo la puta terrestre Voy a defender una pegada al V3, no me puedo quitar ¿Se podrá abrir la puerta esta? Claro que sí, abre todo Voy, voy, estoy abriendo la puerta Voy, voy, estoy abriendo la puerta Vale, cuidado, se perdió el V3 Aquí por luego, UK, ¿vamos de refuerzo o no? Recibido Eh El VTR es aliado, vale El que esta al medio de la base A donde morí yo Por ahí o aquí Por ahí Por ahí Salgo el VTR Padrero, Padrero Dime donde es, le reviento Pues... ¿Estas hablando, Padrero? Sí, 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 no sé dónde está El refuerzo entrando en la base por la zona sur, norte En visual, estamos en el VTR Nos han disparado desde el bosque Tres de ECO Tres de ECO Tres de ECO Tres de ECO Pero vamos, es casi eco puro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!